¡Venganse! ¡Venganse! ¡Que vale mi gente! ¡Que vale mi gente! Aquí andamos en Playa Norte Y... Vamos a ir a ver el show El movimiento de los pajaritos Si no me equivoco Esta es la pangona mi raza Vamos a ir a ver que rollo ¡Ánimo mi raza! Suscríbanse Tocino Lizal de Bloch A la orden para el desorden Aquí andamos ¿Que onda mi raza? ¿Que andamos? Mi raza Contamos con hospedaje Desde 400 pesos por noche Para dos personas Bien ubicado mi gente Coticen sin compromiso Estamos a la orden aquí Departamentos de la jefa Céntricos Caminando a un minuto Llegan al malecón Mi gente Está bueno el solecito Esta es esta perro Aquí andamos Aquí andamos mi raza Ánimo, ánimo Vamos a ir Al 100 con la pangona Para los pajaritos A ver si no soy el salado Y no salen Pero no tiene días Que sale el movimiento de pajaritos Ojalá nos toque Para darle buen contenido Mi gente Mi gente que no se les olvide Está bien presente Mil suscriptores La rifa de los dos hospedajes Un fin de semana Mi raza Sigue en pie mis suscriptores Y la rifa de los dos hospedajes Un fin de semana Ahí suscríbanse Denle like Para que te ganes la rifa Y te salga de a gratis El hospedaje aquí en Mazatlán Ánimo, ánimo A ver si me dices Dime de puta madre Nosotros comí de China y un Mario En el caso Hicieron el amor o que? Hicieron el amor No me tiras No te 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 tiras El de este lo vamos a poner allá atrás con los telos Ay, me diste nervios con la vuelta El pique, el pique, el pique, el pique El pique, el pique, el pique, el pique El pique, el pique, el pique El pique, el pique El pique, el pique, el pique, el pique Vamos a ver cómo es el pique Unos toquezones Con razón se te está en pie El pique, el pique El pique, el pique No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a la luz, no te cuentes no, por el amor un ratito se llama la verga vengase, vengase arde, arde vengase vengase el inicio el inicio ¿Tú llenas luego el micro? ¿Tú llenas luego el micro? ¿Tú llenas? ¿Tú llenas? ¿Qué? Agarre el agua ¿Tú llenas el agua? ¿Cómo? ¿Los 50? 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 Vengase, vengase, vengase ¿Tú te invas a ir? Eso es una cubeta que tenemos mía ¿Qué hacés? ¿Por qué? ¿Qué vas a ir? Ahí está el ayán, Lujo Franco, ¿tú te agüiste? Tienes un costal de camarón, si ves ese vato también es para que te lo grabes. ¿Cuál vato, cuál vato? Ese, ese que está el. ¿Quieres una cubeta? Media cubeta. ¿Quieres una cubeta? ¿Te gusta la cubeta? ¿Hay una cubeta? ¿Hay una cubeta? ¿Hay una cubeta? ¿Hay una cubeta? ¿Este también? ¿Debojo? Sí, está bien madre, véngase. ¿Aquí está la cubeta? ¿Sí? ¡Aquí está pisteando, tío! ¡No! ¡Un bote, échame pa' acá! ¡Sí, güey! ¡A dos cincuenta, moro! ¡A dos cincuenta! ¡A dos cincuenta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuánto? ¡Cincuenta ya! ¡Venga, venga, se venga! ¡Venga, se venga! ¡Venga, se venga! ¡Ay, agua! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mira la cubeta! ¡Dale, chomo! ¿Cuánto le damos, jefe? ¡Cincuenta o doscientos! ¡Cincuenta, güey! ¡Cincuenta, güey! ¡Esta cubeta ahí vamos! ¡No!